En qué momento es que perdimos el camino En qué momento es que dejamos de escuchar En qué momento el corazón se volvió frío Oh Padre nuestro, perdona Oh Padre nuestro, perdón Pedimos gracia y misericordia Que tu reino venga, interven En ti hay gracia y misericordia Hoy los redimidos dicen ven Cristo ven En qué momento es que olvidamos a la herida En qué momento es que empezamos a juzgar En qué momento construirnos nuestro reino Oh Padre nuestro, perdón Oh Padre nuestro, perdón Pedimos gracia y misericordia Que tu reino venga, interven En ti hay gracia y misericordia Hoy los redimidos dicen ven Cristo ven ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad Ahí hay libertad Se escucha un despertar En tus hijos, en tu iglesia Vamos a mover Vamos a mover Un mover, un despertar Cuando tomas tu lugar Cuando tomas tu lugar, la sanidad ¿Cuántos lo creen? Oh Un mover, un despertar Cuando llenas el lugar, hay libertad Hay libertad Un mover, un despertar Un mover, un despertar Cuando tomas tu lugar, la sanidad Pedimos gracia y misericordia Que tu reino venga, interviene en ti En ti hay gracia y misericordia Hoy los redimidos dicen ven Cristo ven Cristo ven Un mover, un despertar Cuando llenas el lugar, libertad Hay libertad Hay libertad Un mover, un despertar Cuando tomas tu lugar, la sanidad Hay sanidad Hay sanidad Un mover, un despertar Cuando llenas el lugar, la sanidad Un mover, un despertar Un mover, un despertar Un mover, un despertar